¡Hey! Amigos, bienvenidos a un nuevo video de E-Football Yo soy Cuco Mosqueda, les doy la bienvenida a mi canal Aquí comenzamos un nuevo video Y hoy quiero compartir con ustedes un partidazo que tuvimos Ante un rival top 100 Este carnalito es canadiense Y se la rifa bien machín en el juego Lo que más me gusta de él Son todas las jugadas que hace en los partidos Mueve los botones como loco Parece que tuviera como 25 o 30 dedos Imagínate, ya quisiera yo llegarle a los talones Este compa la neta Y también es de los que tiene paciencia Y casi nunca se molesta con el juego Tuvimos un partidazo muy bueno Como para compartirlo con todos ustedes Pero antes de irnos al video Algo quería comentarles ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¡Ah! Sí, ya sé Suscríbete a este El mejor canal que le pone mucha diversión A todo esto Y si gustas compartir el video con tus amigos Para que la diversión no pare en E-Football Y déjanos un buen like Si el video te gusta Y también antes de irnos al video Quiero agradecer a Armandín Nalgazaceras Porque me regaló este hermoso jersey Del Bayern De Múnich Gracias, gracias por ese regalo Y lo estamos aquí estrenando el día de hoy Así que vámonos al video de una vez Ya tenemos rival Vamos a ver de cómo nos va Y de a cómo nos toca ¡Ah, cabrón! Top 100 ¡No mames y fútbol! ¡No me trates tan mal! Mi equipo viene con toda la actitud puesta A excepción de Carvajal Pero se la va a piscar Va a tener que jugar Y espero que rinda todo mi equipo A este güey Yo lo conozco Me lo hice compi En PES21 Y de hecho Está en vivo Y le voy a mandar mensaje Para molestarlo ¡Cucó! ¡Saludos! 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 ¡Saludos, bro! ¡Saludos! ¡Saludos, gardal! Mira lo que me sorprende de él Es el equipo No tan destacado que tiene Y en la posición que anda Del ranking ¿Por qué? Porque se divierte Y ojo, les anticipo Va a haber muchas jugadas de fantasía Va a ser un partidazo Y vamos a darle con todo Porque le quiero dar una sorpresa ¡Qué ruede la bola! Y vámonos a las patadas En busca de goles Y ya estoy con el ño del globo ¡Bien, señor! Y cuidado que se viene la primera Con Neymar ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Fuera de lugar, señores! Mira Neymar peleando las bolas Así es como se puede ganar En estos partidos No dando ventaja No regalando espacio Y mira Mbappé También se pone las pilas Para que el equipo vea Y espero que se vayan contagiando De uno en uno Para hacer un partidazo Y de nuevo la bola a ganar Mbappé Y Mbappé viene con todo Se apoyó con Casemiro Y Casemiro Y Mbappé Y Mbappé se va a dar vuelta Y va a aventar el centro Con todo Pero mira Kulibaly Viene a robarle la bola Y efectivamente Limpiando el área Mira nada más Como me la mueve por aquí Me la mueve por allá Ya me la fabricó Y se viene con todo Kulibaly Lo bueno Que es Kulibaly Le tocó Campbell Y se la ganó A pura velocidad ¡Ay! Batalla de velocidad Cambio de juego Limpiando el área Con Alaba Que vio rapidito a Cristiano Y Cristiano se apoyó rapidito Compatri Y como dije Si le quiero hacer daño A este rival Va a ser por las bandas Así como marca Y se viene con todo Cristiano Y ya vio a tres pies Pero ¡Ay! Bien leída la jugada Este güey marca bastante bien Lleva mucha prisa Y cuidado Que empiece a carburar su equipo En la delantera Porque no le voy a ver Ni el polvo La tiene Alaba 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 Se apoyó con Cristiano Y Cristiano le regresó a Alaba Y Alaba Que va a ser centro para Jara Y remate con todo ¡Porterazo! Nuevamente No le puedo hacer ni una Ni una en los centros Bien marcadito Y ojito Que se viene la contra A Carlos Que parece reteador La tiene Y Marce La dio Ancara Messi Ancara Messi Ancara Messi Pero vino Casemiro Me hacía señas Para robar la bola Y el jugador Y viene con todo Carvajal La tiene Mbappé Mbappé va a aguantar a Harry Y me equivoqué de jugada Era aventarse a la Carvajal Y nos la amanecíamos Y cuidado Que se viene la noche A Carlos Que parece reteador Mira a Neymar Como corre Se mete en medio de dos Ojito con esta Ojito con esta Párelo Párelo Que jugador Golazo ¡Ay! Párelo Párelo No mames De la que me salvé Me iba a meter un pinche golazo Pero lo que me sorprende Como apretó mil botones En tres segundos No mames Este wey Como juega Que calidad tiene Y mira nomás Me contagio de eso Limpiando el área Mendy Cambio de juego Con Kulibaly Kulibaly Y era mucha clase Recortando por aquí Recortando por allá Pero partidazo de Casimiro Recuperándose La de Mbappé Mbappé que va a ser Centro para Harry Remate con todo Remate Remate No mames Que bien marca Este carnale Y ojito Que se puede venir la contra La tiene Y Mario Ojito Que se viene la jugada Se viene la jugada Jugadón Pero mira Carvajal A donde mugroso Lo aventó Y le robó la bola Neymar Le hace falta Caldo De frijol Se la dio Romario Neymar Y Neymar Que va a hacer Carvajal Lo trae con todo Carvajal Lo trae con todo Se la tiene que ganar Y se la gana Y Campbell Limpiando El arco Casimiro Me hace señas Jugando rapidito Con Mbappé Y Mbappé Se apoyó Y se quiere subir A la moto Ya la arco Quien lo va a parar Quien lo va a detener Viene con todo Centro para Harry Otra vez El portero No mames Entre el portero Y la defensa No me dejan hacer Un buen juego Con centros Y ojito Que se viene la contra Agarren a Neymar Que parece el retorno Ya se llevó el primero Se llevó el segundo A la babarrelo A la babarrelo A la babarrelo Golazo 1 a 0 Que jugadón Me hizo por aquí Me hizo por allá Zambiña Pa' adentro Chiliño Mugriento Tómala 1 a 0 No mames Es una bestia Mi carnale Me está costando Detenerlo Pero Momento 40 del partido Y apenas 1 a 0 Así que vamos Por el empate La tiene Neymar Neymar ya vio a Harry Se la pone en la muestra Se viene el empate Contó Gol No mames Harry No hubo hechizo No mames Esta siempre Las mete Harry Y hoy La lanzó fuera Vamos a ver Si me da chance De ver la repetición Mira nomás Neymar lo vio Se la puso Precisamente Para el remate Y no mames Harry Quedan 5 minutos Del primer tiempo Y está el partido Con todo Para arriba Y para abajo Para abrilo Para mayo Y la tiene Y la tiene Van Dic Taconazo De tapo Y apoyándose Cristiano Con Van Dic Le van a regresar Pero Van Dic Muy tronquín La perdió Y ojito Que se viene El control Agarren a Neymar Que se subió a la moto Perra Se viene con todo Se viene con todo Venga Cortoa Lo baja de huevos Y lo tumba Y le roba la bola de paso Y Neymar viene con todo No A mi Neymar le hace falta Caldo de frijol Y Casimiro se contagió De Neymar Y ojito Que la perdí Me va a hacer una jugadilla Pero Neymar Se pone las pilas De mi Nadie va a hablar mal Y vino a recuperar la bola La tiene Mbappé Y la última Nos vamos del primer tiempo Venga con todo Se subió a la moto Perra Pero se tiene que parar Porque va solísimo Se apoyó con Casimiro Y se viene el centro Remate de Quino Ahora si Gol Cristiano Remate La defensa Atente a tiempo Marca bastante bien Se me complica Hacerle un remate certero Pero esto no se acaba Hasta que se acaba Primer tiempo Uno a cero Y regresamos A las patadas En busca Del empate Venga con todo La pie Neymar Neymar mira Apretando las nalgas Y salió avante Se peló para los piojos Y la tiene Carvajal Y ya vio a Neymar Que se movió por ahí Se viene el centro Con todo Remate de Mbappé La defensa sigue marcando Y no pierde su ubicación Centro nuevamente Remate Con todo La defensiva No Cristiano Hijo de Toña Volada Es pagada No mames No mames Pero ahorita Tiene que caer Una de esas Y no la amanecemos Y la tiene por ahí En media cancha Quien se disputa La bola Neymar Con Carvajal Por eso Carvajal Me encanta Porque se mata En todos los duelos Y ojito que venía La bola para Cristiano Pero me la leyó Espectacularmente Que esperaba Que pasara la bola Pues no Ancar Messi Ancar Messi Ancar Messi Ancar Messi Se subió a la motopedora Sigue ancarando Sigue ancarando Se la dio el basuritas Viene con todo Messi Ancara Messi Ancara Messi Paren a la pulga aviónica Se viene con todo el gol 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 Como me traía Como calzón de tapu Para arriba y para abajo Planchándome por aquí Planchándome por allá Mira nomás El lujo que se da Y afortunadamente Rebotó la bola Y se fue a tiro de esquina Fui por ahí en medio La tiene Varela Varela Que va a hacer Se va a dar vuelta Se tiene que dar vuelta Porque a él le gusta Hacer jugadas de fantasía Mira nomás Se llevó al primero Se quiere llevar al segundo Pero Neymar A donde le pone El freno de mano Y se viene el contragolpe La tiene Harry Para Cristiano Y se apoya rapido Y aguantando Mbappé Si dale Mbappé Y no la amanecemos Mbappé viene con todo Se subió a la motoperra Pónsela a Cristiano Cristiano remate con todo Porterazo Bien defendido No mames Mbappé Ese tipo de pase Que pedo Pónsela bien Y no la amanecemos Ojito que él lleva prisa Se la bajaron a Neymar La tiene Neymar Ancarando Neymar Se llevó al primero Se llevó al segundo A pura pinche velocidad Se subió a la motoperra Pero se le acabó la gasolina Se frenó Recorte Fíjense Vandik Lo midió Y le reventó Las nalgas Recuperando La tiene Cristiano Pero no mames Cristiano Yo también ando muy precipitado Para atacar Porque se me está terminando el tiempo Y eso No me conviene Necesito jugar con más calma Yo Tengo la ventaja Porque para este momento Era para que él me fuera Avasallando En el resultado Y no mira nomás Y seguimos peleando con todo La tiene Cristiano Se viene centro Para quien remate Con todo Muy feo Muy feo Fuera Fuera señores Su debilidad Son las bandas Las he aprovechado Pero no he tenido la suerte De poderle marcar Un gol Puro remate fallido Me la juego con todo Se viene la artillería Pesada Y vamos a ver Si encontramos el empate Quedan 20 minutos Y se viene el despeje largo Ojito Que aquí la podemos ganar La ganó Patrice La bajó Son bien buenos Son bien buenos Ya vio a Haaland Haaland viene con todo Zapatazo Pelotazo Palo Palo Gol Uno a uno Ya cayó el empate Y si se puede Si se puede Su desventaja Las bandas Desgraciadamente No le he podido sacar Provecho Con los buenos centros Remates fallidos Pero ya cayó el empate Y vamos En busca de otro gol Porque cuidado Que el se va a venir Con todo Mira nomás Ya la movió por aquí La movió por allá La tiene Y Marce La dio una son bien buenos Aviéntalo Bandic Aviéntalo con todo Se lo llevó con todo Zapatazo Pelotazo Golazo Para que me calle El borra sonrisas Ya, 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 ya Para adentro Chile Un grito No mames Muy poco Me duró el gusto Mira nomás Que buena jugadinha Por aquí Que buena zambiña Por allá Se la dieron Abriendo los ojos Y para adentro Ahora si vio bien Toma La dos a uno No mames No lo pude empujar Se quitó bastante bien El empujón De Bandic Y ya sabemos El resultado Dos a uno Con muy buena jugada Son bien buenos Que más puedo esperar De un jugador como él Y Salau La acaba de recuperar Pero ya la perdí La tiene Y Marce Y son bien buenos Bien contado Y mira nomás Recortando por aquí Recortando por allá Aguantando leña Aguantando Vara Cortó Cortó Que atajadón Y cortó Y cortó Ya se lo cojo Se soltó el cabello Se vistió de reina Pero la tiene Maquelele Y quiere hacer Una segunda jugadita Aguas Que la jugada Si iba Lo van a aguantar Se la van a poner Cortó 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 Y se le anda Durmiendo el pollo Si son de este lado También quiere Parpadear Poquito Y viene A todos Son bien buenos Ojito Que ya se lo llevó Se lo llevó Con todo No mames No mames Lo alcanzó Pavar Con la distancia Que le llevaba No mames A ponernos las pilas La tiene Son bien buenos Y ya lo midió Campbell Pero no Pasó la bola Y mira Trascabillando Los puros tumbos Le quedó Neymar Mira como se la lleva Zambiña bonita La tiene Neymar Pero le hacemos El 2 a 1 Y Casemiro No se anda con mamadas Quedan 6 minutos La tiene Son bien buenos Se la dieron a Jalan Y Jalan Repartió el queso Con MAP Y ojito Que esta pinta Viene Son bien buenos Con todo No mames Que bien marca Y Pavar Recuperando una bola Conectado con el partido La tiene Makelele Y se viene con todo Recuperando Casemiro Se la dio a Mbappé Era para Jalan Me equivoqué Estaba desmarcadito Y podemos hacer Una buena jugada La tiene Canté basurita Se la dio Son bien buenos Y son bien buenos Ya abrió los ojos Pero lo midió Campbell Y lo bajó de una Y la tiene Patri Y se la dieron a Jalan Y Jalan viene con todo Ya lo vio Son bien buenos Que buen pase No mames Que pinche barridota En el momento preciso No mames Este wey Lo que juega Me tiene sorprendido Ojito Ojito Que todavía queda La última Dieron tres minutazos Y viene a toda velocidad Kevin De Bruyne Me tiene que recortar Se tiene que acomodar Si se tiene que acomodar Zapatazo Cortó Atajando Y aquí se va a terminar El partido Si pitido final Dos a uno Que partidazo Vámonos con todo No mames Pensé que me iba A golear más feo Pero mira Hicimos un buen partido Partidazo Terminamos dos a uno Con todas las gambetas Que el trae No mames Me encanta su juego Ojalá Que yo Un día Un día Por lo menos Le llegue a los talones A mi compilla Y dejen de una vez Me despido de él Gracias por ese partidazo Amigo Bueno amigos Espero que el video Les haya gustado Y muchísimas Gracias por verlo Como ven Nos despedimos De mi compa Quedó de si me insultó Se burló No sé qué pedo Pero ahí me despedí De él Espero que no haya dicho Nada malo mío Tuvimos un partidazo Desgraciadamente No pude aprovechar Muy bien Su defecto Que él tiene Al marcar por las bandas Mandaba muchos centros Muchos centros Pero no le pude sacar El provecho A ni uno Pero bueno El chiste es que hubo diversión Y disfrutamos De su bello juego De él Ahora sí De su juego De él La mera neta Y tú Que no estás suscrito Te invito A que te suscribas A este mejor canal Que le pone mucha diversión A todo esto Y si gustas Compartir el video Con tus amigos Para que la diversión No pare En eFootball Y dejan su buen like Si el video te gustó Y sin decir más Nos vemos En el siguiente video Adiós Adiós